No, no, que ya no, la paciente 1 se agota. La continuación del paro de los funcionarios del registro civil está provocando serias dificultades con los usuarios que llegan hasta las dependencias de Sotomayor y Vivar. Protestas, golpes e incluso más de un insulto fueron la tónica este lunes, sobre todo de parte de quienes llegaron a inscribir a sus bebés recién nacidos. Lo han tenido acá toda la gente esperando con Warren recién nacido, con el frío que está haciendo y ahora salen y les dan la solución de que tenemos que tener un certificado de que la guagua tiene que estar hospitalizada o que está en urgencia. Pero con el papel que da, con este papel, que es el papelito que nos dan a nosotros, ahí se lo pueden ver, el papelito este es el comprobante de atención de parto. No los quieren dejar pasar e inscribir la guagua, no los quieren dejar inscribir la guagua porque sinceramente ellos dicen no, es un papel de urgencia y si la guagua está hospitalizada puede pasar. Los usuarios dicen haber llegado a tempranas horas y sienten que no les han entregado una atención adecuada. Pese a lo que se señala respecto de los turnos éticos. Lo que pasa es que acá te piden papeles, tú llegas a la 7 y media y te dicen que sí, que no, que estos papeles se atienden, al final no se atiende nada. Así que estamos esperando ahora, ahora parece que van a resolver el tema. Esperando, es que quieren inscribir, quieren inscribir a mi hijo en el consultorio y que no me quieren recibir sin el certificado. Es la tercera vez que vengo, la tercera vez y me han pedido un documento, un certificado que tengo que obligadamente tratar a la guagua en el hospital. Como que si estuviese en un estado de emergencia la guagua, y resulta que no es así, no ha sido sana. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces me están inventando un documento que no existe. Y al final me estaba fijando que otras personas han traído ese documento y yo creo que es mentira. Si el único papel legal es el papel verde, nada más. Mientras tanto, a nivel nacional fue rechazada una nueva propuesta del Ministerio, que ofrece mejoras económicas para un sector de funcionarios, mientras que los trabajadores piden un incremento de dos grados, alrededor de 40.000 pesos, de manera general. Porque ese hombre, yo te odio, uno puede estar aquí siempre. Gracias. 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 Gracias.